¿Qué significa soñar con el número 33? Muchas personas creen que los números tienen un significado especial y pueden representar mensajes ocultos. Esto es especialmente cierto cuando se trata de números que aparecen repetidamente en nuestros sueños. Soñar con el número 33 puede ser una experiencia inquietante o misteriosa, pero ¿qué significa realmente? Los números pueden ser utilizados como símbolos en nuestros sueños y esto puede darnos pistas sobre lo que significan. El número 33 puede representar un mensaje de esperanza o de positividad. También puede ser un recordatorio de que debemos ser optimistas en nuestras vidas y enfocarnos en el lado positivo de las cosas. Este número se considera como mágico y es utilizado en muchas tradiciones espirituales y religiosas. Se cree que el número 33 representa La perfección La armonía La unidad También se cree que el número 33 es el número clave para la iluminación espiritual. Nuestro sueño nos está dando la señal de que estamos en el camino correcto y que estamos haciendo las cosas bien. Este número es un recordatorio de que tenemos que ser perseverantes y no desistir cuando las cosas se ponen difíciles. Debemos tener fe en nosotros mismos y en nuestras habilidades y saber que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Soñar con el número 33 puede ser una indicación de que estamos rodeados de buenas energías y recibiendo ayuda de fuerzas más grandes que nosotros. Sin embargo, dependiendo de la situación en que este número se nos presenta en el sueño, también podría ser una advertencia de que debemos tener cuidado con las malas influencias y no dejarnos llevar por ellas. Debemos concentrarnos en lo positivo y en lo que nos hace sentir bien. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.